¡Hola, chicos de nuevo! ¡Aquí se dice mi sobrino! ¡Que hagamos pano! ¡Ese es el planito! ¡Oye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Armando Loaça! Diren mi vida, que mañana tan serena, que mañana tan lluviosa, que me dan ganas de llorar. Y sorprendido con el canto de las aves, confundido en su presencia, en su mirada angelical. ¡Ese es el planito! Me recuerda a Villanueva, me recuerda a mi niñez. En esos años disfruté tantas mañanas, esos tiempos se mirando, nunca lo vuelvo a ver. ¡Ese es el planito! ¡Ese es el planito! ¡Ese es el planito! Mujer, dame un bolsito a tu amor, para que sepas como un hombre, cuando se demora con el alma, te entrega el cariño, mira las nubes, ya se han vuelto, se van, y las goticas ya empiezan a caer, vamos para dentro, que nos vamos a mojar. Para que estemos bien solitos y así estragaste mi cariño, la carita de cien. Mujer, dame un bolsito a tu amor, para que sepas como un hombre, cuando 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 sepas como un Con el rocío de la mañana ya me despierto El verano ya se ha ido Pero el invierno ya volvió De igual manera yo me siento satisfecho Porque estoy al lado tuyo Alegre me siento yo ¡Mira las nubes! Cuando están de barritas que quisieran saludarnos Contemplando nuestro amor Ellas son bellas que jamás nunca critican Ellas no sienten envidia Más bien sienten emoción Dami un besito, te lo pido mi amor dame un besito con todo el corazón, dame un besito con todo el corazón, para que sepas. Como un hombre se enamora y entrega tu poquito el corazón.